Hola, ¿cómo están? Bueno, esta semana pensé en contarles y hablar sobre Malbec, sobre nuestra gran variedad emblemática al mundo y para todos los argentinos. A la hora de buscar un vino, ¿quién no se va a lo seguro y pide una botella de Malbec? Ahora bien, Malbec, si bien es nuestra llave comercial y nuestra estrella a nivel mundial, no es una variedad autóctona argentina, como lo es la torrontés. Malbec viene del sudoeste francés, de Caors. De hecho, su significado muchas veces le llaman malpico, Malbec, es el origen de su nombre en francés. Malbec llega a Argentina y se adapta y acá es donde encuentra su lugar en el mundo, su terroir. Hablamos de que en Argentina el vino nace en el viñedo. Y eso es muy importante de entenderlo. ¿Por qué? Porque las características de nuestro clima, lo que llamamos amplitud térmica, que es la conexión entre la noche y el día, en esa división, llegamos a una amplitud térmica súper adecuada para la variedad Malbec. Por eso decimos que en Argentina el vino nace en el viñedo. Tenemos una capacidad de maduración de las frutas maravillosa. Por eso con solo cosechar la uva, a los dos, tres meses, tres meses, la fermentamos en tanques de acero inoxidable, hicimos la fermentación alcohólica y ya tenemos un vino súper agradable y fácil de beber. Eso somos, un país productor de grandes vinos. Malbec es nuestra variedad emblemática en el mundo. La podemos encontrar en el norte, donde tenemos los viñedos más altos del mundo, como en nuestra Patagonia, en nuestro sur, que tenemos los viñedos más australes del mundo. Podemos tomar vinos de la Patagonia como Saurus, que es de familia Schroeder. A mí me encanta ese Malbec, es hermoso. Hay un barrel fermente, fermentado en barricas de roble, que se los súper recomiendo. También después podemos ir a Cuyo y en Mendoza nos encontramos con un montón de variedades de Malbecs. Malbecs usados en un 85% de la variedad, por eso se llama Malbec. Este es un cabas de crianza bellísimo, mendocino. Se los súper recomiendo. Es el que estoy catando hoy. También lo podemos encontrar en Blenz. Acá hay una bodega súper novedosa de Valle Buco que se llama Gen del Alma. Y esto es Jijiji. Es en un 50% Malbec y después hay Pinot Noir. Pero además tiene todo un método de fermentación y de producción muy distinto. Fíjense que ya la botella habla de un vino más suave, más frutal, más aromático. Porque son los vinos que identificaron e identifican hoy al mundo a Borgonia, a vinos más frutales y más easy to drink. ¿Ven la diferencia? Bien. También podemos tomar Malbecs, salteños de nuestro norte. En el norte argentino tenemos los viñedos más altos del mundo. Caffayate, todos los valles calchaquíes, La Rioja, Catamarca, producen vinos de intensidad aromática, de mucha fuerza en color y obviamente en cuerpo vinos súper concentrados y muy robustos. Eso si el enólogo lo permite. También puede suceder que el enólogo quiera hacer un Malbec de nuestro norte totalmente diferente y genere otra manera de vinificarlo y sea un Malbec más suave. Pero como características esenciales tengamos en cuenta que no es lo mismo un Malbec salteño que un Malbec de la Patagonia. Hablemos de metros sobre el nivel del mar para que entiendan las diferencias, cómo se traducen en la copa, en el vino. Salta, donde les dije que tenemos los viñedos más altos del mundo, pueden llegar a 3.000 metros sobre el nivel del mar. 2.800, 2.600, 2.500, depende la zona. En nuestra Patagonia podemos tener viñedos a 150, 200, 400 metros sobre el nivel del mar como gran altura. Mendoza tiene muchas regiones, depende la región en la que estemos, la altura, los metros sobre el nivel del mar. En Mendoza les puedo decir que por ejemplo en Valle de Buco los viñedos pueden llegar a ascender a 1.800 metros, 1.600, 1.650. Una de las regiones que más me gustan de Valle de Buco es en Chacalles. Hoy estoy fascinada con los Malbecs de Chacalles. Y después los típicos, los clásicos, los muy conocidos Malbecs de Luján de Cuyo. Por eso hoy les acerco este vino. Es parte de la selección del mes de Wonder Wines. Es un Malbec maravilloso, súper fácil de beber. Hay notas frutales, hay mucha frutilla. Hay crema, está cremoso. No es que el vino tiene crema, sino que es redondo, suave, dulce, agradable a nuestro paladar. No tiene una acidez muy marcada. No tiene esa frescura que por ahí tienen los vinos que no tuvieron la fermentación maloláctica. Este vino pasó más de 8 meses por barricas de roble, pero viejas, usadas, de segundo, de tercer uso. Entonces lo que genera es que no haya tanto intercambio de tanino y de madera. Bueno, los dejo por hoy. Espero que compartamos pronto una copa de Malbec juntos. Yo me quedo en casa. Gracias.